20 músculos 8 en la parte anterior 4 en la cara externa y 8 en la cara posterior ¿y quién me divide los músculos anteriores de los externos? estos dos el nervio y la arteria me divide a los anteriores de los externos tenemos acá los anteriores un músculo que viene en forma oblicua que es el pronador al lado del palmar mayor palmar menor y cubital anterior cubital anterior parece que no lo han disecado cubital anterior nuevamente pronador palmar menor y cubital anterior ¿con quién se relaciona el cubital anterior? con el nervio cubital cubital ¿ven? porque le va a dar elevación segundo plano encontramos al flexor como superficial de los dedos tercer plano al flexor como profundo de los dedos ¿ven? acá está al flexor como profundo de los dedos y flexor propio del dedo pulgar 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 ¿ven? sí y entre flexor como y el superficial tengo que encontrar mi nervio que es el nervio mediano ¿ya? no, no, no no tapes yo lo agarré entonces ¿que alguien grabé por ahí? por acá ya, el nervio mediano ya se nota cuando quieres poner saldo de la pinta pero ahí no va a ver acá no se puede porque mete el dedo con el estapa así ahí está ahí está ¿ven? mediano 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 ¿se encuentra entre quién? entre el flexor como superficial y el flexor como profundo y el cubital se encuentra por debajo del cubital o sea, este es el cubital y este es el mediano ¿ven? ahí están los dos dedos mediano ¿origen? no, mediano cubital origen del cubital del cubital tronco secundario antero interno origen del mediano antero externo no, de los dos raíz externa e interna de los troncos secundarios antero interno y antero externo ya tenemos ya y el último músculo que falta es el promedador cuadrado ahí está ¿ven? ya todos los músculos están enervados por el nervio mediano con excepción del cubital anterior y los dos fascículos internos de frasócomún profundo de los dedos porque los músculos superficiales y profundos tienen cuatro fascículos que va un músculo para cada dedo por eso los dos fascículos internos de frasócomún profundo de los dedos y el músculo cubital están enervados por el nervio cubital los que quieran los demás ¿los profundos y el cubital? por eso los dos fascículos todos porque frasócomún profundo de los dedos tiene cuatro fascículos dos internos y dos externos Los dos internos van a estar innervados por el cubital y los dos externos por el nervio mediano. O sea, el flexor común profundo dedo tiene dos innervaciones, mediano y cubital. Y el cubital anterior innervado por el nervio cubital. Los restantes, progrado redondo, palma mayor, palma menor, flexor común superficial, flexor propio del dedo y progrado cuadrado o el nervio mediano. Nos vamos a la cara externa y encontramos cuatro músculos que van de arriba hacia abajo, o sea, van en forma continua. Tenemos acá, supinador largo, primer, segundo y supinador corto. Segundo radial y supinador corto. Los cuatro están innervados por el nervio radial. Entre supinador largo y el palmar mayor, me van a formar, ¿quién? La tebaquera anatómica, que contiene, ya que ya lo ponemos, a la arteria radial. La arteria radial de su origen es la arteria fumbada. ¿Y qué te forma la arteria radial? El arco palmar profundo y el arco palmar superficial, con su rayo palmar. Vamos a la parte posterior, ocho músculos. ¿Qué hago? Separo mis independientes. Extensor. Mira, extensor propio del dedo, meñique. Extensor propio del dedo, índice. Y extensor común de los dedos. Extensor propio del dedo, meñique. Extensor propio del dedo, índice. Extensor común de los dedos. Tengo acá pegado al hueso, cubital, sería el cubital, poste. Y como el cubital termina acá, el músculo triangular es el anconio. Cinco músculos. Anconio. Cubital, posterior. Extensor propio del dedo, meñique, que es este. Extensor común de los dedos. Extensor propio del dedo, índice, que está acá. Me faltan tres que están en el dedo pulgar. Ahí va. Extensor largo del dedo, extensor abedutor del dedo pulgar. Los dos extensores me forman la tabaquera anatómica. Y también contiene, mire, la arteria radial, ahí está. ¿Un canal del pulso nara? No, también, digo. Ah, ya. También en la tabaquera. Si yo lo limpio bien, voy a encontrar mi arteria radial porque ya está cortada, ¿eh? Que se une acá. Arteria radial. Todos enervados. Todos los músculos posteriores del brazo, del antebrazo y de la cara esterna, están enervados por el nervio. Porque el antebrazo. Se acabó el antebrazo. ¿Qué nos queda? La parte posterior del arriba y del abajo. Sí, brazo y antebrazo. Mano, tenar, hipotenar, cuatro, cuatro, ¿no? Y los restantes están en la parte media. Y como se alieja de la línea media, tenemos el abedutor. Al lado del flexor, debajo del oponente, internamente, el aductor. ¿Lo ven? El aductor. Aductor, flexor, abedutor y oponente del dedo pulgar. Tenemos, se acerca la línea media, aductor, flexor, oponente, lo que no encontramos es el permacutáneo, que está pegada a la pierna. Los cuatro músculos de acá están enervados por el nervio cubital. Los tres primeros músculos por el nervio mediano. Porque el aductor va a estar enervado por el nervio cubital. Tenemos los lumbricales, que encontramos acá. Miren, primer lumbrical. ¿Ve este músculo? Segundo lumbrical. Ahí está. Tercer lumbrical. ¿Lo ven? Y cuarto lumbrical. Son cuatro músculos lumbricales. Dos por el mediano y dos por el cubital, enervados. Tenemos acá los tendones, miren. Tendón perforante y tendón perforado. El perforado va a ser del flexor como superficial. Y el perforante del flexor como profundo. Tenemos los interocios palmares tres, interocios dorsales ocho. Todos los interocios están enervados por el nervio cubital. ¿Entendieron? ¿Mano viene? ¿Ah? ¿Mano viene? Puede venir, mano uno. Y nos vamos a arteria. Arteria axilar, ¿no? Empieza clavícula y termina borde inferior del pectoral mayor. ¿Qué arteria te da? Mirá, acá hay una. Se caracteriza porque es un tronquito que da dos ramas. La cromiotorácica. Ahora, una arteria que se va hacia la escápula. Sería la escapular inferior. Lo que no está acá es la mamaria externa ni la torácica superior porque ya no está el toraz. O sea, ya no está esto. ¿Qué vemos? Las circunflejas. Ahí están las dos circunflejas. ¿Ven? Circunfleja anterior y circunfleja posterior que se va al agujero. Y la humeral profunda que va con el nervio. ¿Ves? Con el nervio. Humeral profunda que se va con el nervio. Siempre va a estar con el nervio radial. Este es la humeral profunda, ¿no? Este. Este es la humeral profunda. Ah, claro. Y el nervio. Sigue la arteria humeral y se divide en dos ramas. ¿Radio y la cubital? En la arteria radial y la arteria cubital que siempre es profunda. La arteria radial me va a dar la recurrente radial anterior que se va anastomosa con la rama anterior de la humeral profunda. Sigue la arteria cubital, sigue la arteria cubital, sigue y tenemos acá la recurrente cubital. Miren. Ahí está. ¿Ven? Sí. La recurrente cubital. Ahí está. ¿Qué es anastomosa con quién? ¿Cuál es la recurrente? Con la colateral de sinteros. ¿Esta? Ah, esta, esta de acá. Ah, claro. La que va para arriba. Ajá. La que siente. Y después continuamos con... ¿Continuamos con quién? ¿Con el tronco de las sinterosias? Con el tronco de las sinterosias que acá ya no han disecado ya. Y esto mucho menos. El tronco de las sinterosias que te va anteriores y posterior. Se acabó el sistema arterial. Tenemos con mi arteria radial y mi arteria cubital. La arteria cubital tiene que estar por acá. Acá está. ¿Ven la arteria cubital? ¿Ven? Bien. Que me forma el arco palmar superficial. ¿Lo ven? Sí. ¿Ven? Se anastamos con quién? Con la radio palmar. Ajá. Y forman el arco palmar superficial. Y la profunda está formada por la radial y la cubital palmar. Y aparte me dan las digitales. Ahí están. ¿Cuántas son las digitales? Las digitales, arterias digitales. Que se van hacia los... Y se acabó el miembro... Y se acabó el miembro superior. Y se acabó el miembro superior.